Hola amigos, hoy quiero hablarles un poco sobre las cajas de luz que se usan cuando uno trabaja en papel como dibujo o acuarela. Los que no tengan cajas de luz pues usualmente lo que terminan haciendo es pasando grafito detrás del papel para poder traspasar el dibujo o el boceto en el papel final donde va a ir la obra. Las cajas de luz es más bien para facilitar el trabajo de diseño y de pasar en limpio. Cuando uno está empezando pues hay unas cajas de luz pequeñas, usualmente las llaman de estudiantes, aquí tengo un ejemplo de ellas, que sirven para la mayoría de los trabajos que sean pequeños, 8 y medio por once o algo así. Esta es una bastante económica, lo único malo es que cuando pasa el tiempo como esta pues la bubilla de abajo se funde y esto no viene para sustituirlo. Tienes que vivir y morir con ella. Hoy en día pues se han inventado unas cajas bien finitas, que son tremendas, porque esto es así de finito pues es más fácil de guardar y de adquirir y en mi caso que yo lo necesito bastante grande, pues esta yo la compré. El problema con ellas es que como son más económicas pues no duran mucho. La mayoría de los reviews que yo he visto pues todo el mundo tiene el mismo problema, que después de un año pues o se funden o en mi caso lo que pasó fue que donde se pone el enchufe es demasiado frágil y prácticamente eso está ahí todo suelto, o sea no funciona. pensaba comprarme otra de estas, pero no vi ninguna marca que tuvieron reviews favorables en cuanto a que duren. Son tremendas a la hora de usarlo cuando funcionan tan súper bien, pero no duran nada así que la tengo que descartar porque no vi ninguna. De este tamaño así grande, hay unas que son carísimas, 300, 350 dólares y para mí eso es como que demasiado para una caja de luz. Así que lo que terminé haciendo fue haciendo mi propia caja de luz. Les voy a dar el ejemplo de cómo la hice por si alguno de ustedes tiene ese problema y la quieren tratar. Hay varias formas de hacerlo, esta es la que yo hice, lo más difícil fue conseguir donde consiguiera este acrílico traslucente. Yo lo hubiera querido más fino pero no lo había en donde lo conseguí. Esto fue lo más difícil que se me hizo pero una vez lo consigas, lo que hice fue que conseguí de estas luces que vienen en un rollo que le llaman LED, LED light strip. Estas luces usualmente se ponen debajo de los gabinetes para que se vea bien bonito en la cocina o algún detalle que uno quiera. Esto viene con un tape detrás. De esta manera si se fundieran o se dañaran pues lo puedo cambiar. Pues aquí son cuatro pedazos de madera, uno por dos, alfajía, lo voy a hacer más ancho. Yo lo quise hacer lo más fino posible. Y un plywood abajo. Quería decirles que en la parte de adentro yo lo pinté con color plateado para que la luz refleje más. Podría ser también con color blanco. Eso es un detallito que si lo quieren hacer pues le van a sacar más provecho a la luz. Saca el cable por un rodillo que hice aquí con un taladro. Y en este caso pues le puse estos dos handles, estos dos agarraderas para poderlo manejar más fácil. Y aquí pues tiene un botón que lo puede poner a distinta magnitud. Si lo quiere bastante claro. Entonces aquí lo podría, tenía opciones, si quería taladrar y ponerlo con tornillos, alguien me sugirió que le pusiera velcro. Así que eso fue lo que hice. Le pongo esto aquí. Tiene el velcro en las cuatro esquinas. Una vez esté, lo voy a sellar ahí. Ahí hice yo. Porque este es, el velcro que es del, tiene como un lock, ellos le llaman un caldado. Y una vez uno lo pille bien, que hace el, eso queda ahí sólido. Si lo prendemos. Mi caja de luz, sencilla. Y me funciona para el tipo de cosas. Aquí uno puede poner el boceto que uno esté trabajando. Con el papel encima. Si es papel de acuarela también, ya lo probé. Y es bastante transducente. Y ahí tengo para trabajos más grandes. ¿Ves? Esto es cómodo. En la parte de abajo yo terminé poniéndole, este, un poquito de esta tela. De velcro. Para que no esté guayando, rayando la mesa. Se lo puse aquí atrás con pena. Y aquí va suavecito encima de la mesa. Cuando termino, desechuflo. Y ya es una manera fácil de tener. Para que se le haga fácil hacer los bocetos. El diseñar lo que vayan a hacer. O sea, dibujo, acuarela, lo que sea. Y pasarlo en limpio. Siempre es bueno tener una buena caja de luz para eso. Así que espero que estos tips te hayan ayudado. Este, yo estoy súper contento con el resultado. Esté un medio día trabajando en esto. Pues, un poquito más de hora si le quieres poner color. Yo me puse a pintarlo para que es duro. Pero, esto puede ser así, sin tantos detalles. Porque es para... Otra cosa que el velcro, yo usé este, pero también viene en rollo. Este, aquí yo corté un par de pedazos. Esto viene en rollo que lo podrías poner alrededor, alrededor. Y ya. En este caso, esto me está creando un espacio aquí que yo lo veo como para que salga el calor de la luz. Aunque este tipo de luz casi no suelta ningún tipo de calor. Así que eso es opcional. El que le salga más económico, porque todo esto es para economizar y que sea funcional. Esa es la idea de todo esto. Así que espero que les ayude con sus cosas. Y a seguir dibujando y trabajando. Una buena persona profesional.